¡Ale, pítenlo! ¡Ale, pítenlo! Rayado hasta que se muere y no tiene comparación Siempre fiel a los colores nos lleva en el corazón El tío Rayado lo conoce por su admiración Cuando juega la pandilla su presencia entra en acción Sobrinos, bienvenidos sean a un video más Al día de hoy, por fin se llegó la final de vuelta Con la CAF, por fin se llegó el partido tan anhelado Estoy nervioso, no se los voy a mentir Pero hay confianza, hay confianza que hoy ganamos Toda la gente ya está empezando a llegar al estadio Después del recibimiento que se entraban para el equipo Los nervios me corren por la sangre Pero hoy confío en que Rayados hoy gana Hoy hay confianza, más que confianza Aquí está mi jefe, saludos para toda la raza Saludos para toda la raza, cada representante de cada porra, cada colonia, cada ciudad Cada gente que venga, porque esto es inmensamente inolvidable Lo que vamos a ver este día Estoy seguro que en varias generaciones pasarán 20 años, 30 años, quizás hasta 100 Que se vuelva a repetir un juego como de esta categoría Un saludo a todos Así que ahorita hay que esperar que comience el primer tiempo Vamos a dar los pronósticos Yo creo que Monterrey lo gana 1 a 0 Y mi papá Yo digo que 2 a 1 Y arriba el glorioso club de fútbol Monterrey Acá mi compadre Justin Vamos a la pandilla que nos hace, ganamos 2 a 1 2 a 1 Bueno, vamos a esperar ahorita que comience el primer tiempo Los dejo con algunas tomas Voy a ganar el glorioso club de Monterrey Ahorita nos vamos adentro de la cancha Vamos a esperar ahorita que comience el primer tiempo Vamos a esperar ahorita que comience el primer tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Te queremos ver campeón otra vez! ¡Vamos, vamos a Jac大 oybuto! ¡Vamos, vamos a Jac大 oybuto! ¡Te queremos ver campeón otra vez! ¡Vamos a Monterrey! ¡Vamos a Monterrey, 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 ¡Vamos a Monterrey! 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 ¡Golín! ¡Stefan Medina! ¡Con el número 21, Miguel! ¡Con el número 4, Mingo Sanchez! ¡Con el número 29, Carlos Rodríguez! ¡Con el número 27, de los rayados de Monterrey, Jesús Galliano! ¡Con el número 16, Celso! ¡Conti! ¡Con el número 20, Rodolfo Pizarro! ¡Con el número 18, Áviles! ¡Luchado! ¡Con el número 28, Áviles! ¡Con el número 28, Áviles! ¡Con el número 28, Áviles! ¡Con el número 8, Borja! ¡Sanyón! ¡Lo es rayado, venga, venga! ¡Vámonos rayando! Venga... ¡Venga! 1, 2, 3, chiquitule y bombá, chiquitule bombá! Adiós, Adiós! Motre, 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 patre, patre, patre! Por detrás, vamos, vamos! ¡Mátalo, matalo, matalo! Venga, ¡tírale wey! ¡Venga! No, 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 no! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Se acaba de acabar el primer tiempo Vamos ganando 1-0, 2-0 global ¡Partidazo Rafa! Estamos a 45 minutos 45 minutos 45 minutos 45, vamos a ser campeones Tanto puto tiempo esperando esto Y por fin se nos va a hacer ¡Sale! 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 Confianza total en el equipo de mis amores Esto se va a hacer Me gusta el tamalero, güey Saludos a toda la banda que no pudo venir Pero mira, aquí apoyamos por ustedes Ahorita se va a armar Ahora saben los nervios que traigo No tengo palabras, pero sé que ahorita va a caer otro gol Otro gol y ya con ese vamos a cerrar Pero faltan 45 minutos, güey Faltan 45 Y se va a armar porque se va a armar, güey ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo que se va a armar! ¡A huevo que se va a armar! ¡A huevo que se va a armar! ¡A huevo y ya dos! ¡Ahorita lo damos en el segundo tiempo! ¡Arriba el glorioso club! ¡El FUTBOL MONTERRÉ! ¡Adiós! ¡Una, dos, tres! ¡Chistura de popá! ¡Chistura de popá! ¡Adiós! 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 ¡Ven a Trapito! ¡Ven a Trapito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡Venga, negro! ¡Dale! ¡Vamos! Te queremos ver campeón otra vez ¡Vamos! 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 Te queremos ver campeón otra vez Un sentimiento que cierra mi corazón diría toda mi vida por ser campeón ¡Dale, rayos! ¡Dale, rayos! ¡Dale, rayos! ¡Viva! ¡Viva! ¡No ganas! ¡No ganas! ¡Gracias! 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 ¡Campiones carasco! ¡La libertad en? ¡Campión! ¡Mierda, campeón! Lo merecíamos ya ¡Campión! 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 ¡We are the champions! 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 ¡Que pertenece al Monterrey! ¡Por eso te apoyamos y seguimos! ¡Por eso te queremos ver luchar! ¡Teniendo gran respeto a los rivales! ¡Por eso arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Monterrey! Y bueno, sobrinos, ya ha terminado el partido. ¡Qué noche, qué noche! Partidazo, partidazo emocionante, cardíaco. Valió mucho la pena. La verdad que un aplauso para toda la afición que asistió al estadio. Un aplauso para todos los que estuvieron ahí alentando todos los 90 minutos. Un aplauso también para los jugadores que la verdad se la rifaron en la cancha. ¡Vale a la pena! ¡Vale a la pena este juego! Y la verdad que estoy sumamente muy feliz. Y ahorita no me saldrían todas las palabras adecuadas para poder decirles que este campeonato me sabe a gloria, me sabe a todo, me sabe a todo. Y la verdad que te lo mereces tú. Te lo mereces tú que a pesar de que cuando perdimos aquella final decidiste no irte, o tal vez tú lo tenías a bueno, pero empezaste a llegar al estadio para valentar al contrario, para apoyarlo. Te lo mereces. Te lo mereces tanto. No hay muchas cosas que decir. La verdad que disfruten este campeonato. Para mí, los personajes son los partidos más hermosos de toda mi vida. Disfrútenlo. Gócenlo. Recuerdenlo por siempre porque valdrá mucho. Y siempre lo traemos en la memoria y en nuestro corazón. La verdad, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Muchas gracias por acompañarme en esta locura que espero que se hayan sentido así como yo. Me sentí sumamente muy feliz, muy contento. Pero bueno, no hay más que hablar. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, denle like, suscríbanse si aún no se han suscrito. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo de gol de campeonato de la CONCAF. Y arriba el glorioso club de Fulgur Monterrey. Chao.